Bueno, pues ya estamos en esta mesa de interlinea, de interzona, perdón, en nuestro espacio de entrevistas con alguien a quien desde hace tiempo queríamos tener aquí para platicar con él. Jorge de la Cruz es un joven político priista. En su primera incursión electoral gana una elección en Celaya, que no parecía algo sencillo. Y luego, por causas del destino, eres coordinador de la bancada del PRI, la segunda fuerza política en la Cámara, en el Congreso del Estado de Guanajuato. Jorge, gracias por venir. ¿Cómo te sientes? No, hombre, primero muchas gracias por la invitación. Yo también ya tenía bastante queriendo venir y bueno, ahí no lograbamos empatar la agenda. Entonces, te agradezco mucho, agradezco a todos tu auditorio. Y bien, la verdad es que sí resulta una sorpresa cómo se da todo el proceso desde salir 15 días antes de la elección como candidato, ponernos a planear toda la campaña, ver cómo es que le vamos a llegar a la gente y al final creo que logramos posicionar una buena propuesta y bueno, la gente me favorece con el voto y con una enorme responsabilidad. Se divide el voto en Celaya, ¿no? Porque gana el PAN la alcaldía, pero las diputaciones ahí hay cosas. O sea, tú jalaste voto de gente que pudo haber votado por el PAN en la otra elección, ¿no? Sí, es algo que nos deja también una radiografía muy clara de lo que está pasando, de cómo la gente también ya está cansada de la política tradicional. O sea, votan más por las personas que por los partidos. Yo creo que más que por las personas, por los proyectos, por lo que les podamos ofrecer, por lo que vean que podemos hacer por ellos. Entonces, logramos ofrecerle algo bueno a la gente, queremos transformar la manera en que se hace la política, queremos dignificarla, queremos hacerla transparente, queremos hacerla bien. Y creo que es lo que logramos ofrecerle a la gente y que le gustó y que hoy nos tiene aquí. Luego no esperabas, bueno, no esperabas ganar y ganas, y luego no esperabas ser el coordinador de la bancada. Había muchos pesos pesados ahí, ¿no? El presidente del partido, líder de la CNC, etcétera. Pero se acomodan las cosas o se desacomodan y te benefician. Los hay y son gente muy talentosa. A mí me toca el gran reto de coordinar a gente muy talentosa que ya tiene mucho tiempo en la política. Y bueno, efectivamente las circunstancias, igual que en las elecciones, acá se acomodan en algo que yo de principio no buscaba y que sin embargo, bueno, se fueron acomodando las cosas. Yo les agradezco mucho el apoyo y el respaldo que me han dado para poderlos coordinar. Y siempre haciendo mi mejor esfuerzo para sacar lo mejor del PRI adelante. Bueno, resulta una obviedad, una evidencia decir que el PRI está dividido en Guanajuato. Se ve todos los días, hay confrontaciones. Hay veces que los PRI se pegan más entre ellos que criticar a los de enfrente, al PAN o al gobierno. Y ya te estás sufriendo las consecuencias de esto en tu propio grupo parlamentario. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo negociar? ¿Es imposible que los PRI se sientan en una mesa y lleguen a algunos acuerdos? No, desde luego que no. Yo creo que están todas las condiciones dadas para que empecemos en este diálogo, para que empecemos a sentarnos, para que empecemos a entretejer entre nosotros, a entendernos, a tolerarnos y saber que tenemos que construir de manera conjunta, tenemos que construir a partir de la unidad. Y un gran ejemplo nos lo están dando desde el Comité Ejecutivo Nacional. La presidencia que hoy encabeza Beltrones, junto con Carolina Monroy, hoy han hecho un trabajo de primera en el momento de la selección de los candidatos que van a competir este año, y donde se muestran los Estados Unidos, un PRI unido, un PRI fuerte para competir. Y que estoy seguro que aquí vendrá a lo mismo, la instrucción que a mí... Y es un acomodo natural que se va a tener que dar dentro de estos dos años. Dos diputadas están pidiendo que ya no seas más el coordinador. ¿Ya te sentaste con ellas? Sí, hemos platicado con ellos. Los he escuchado a todos, las inquietudes, los diferentes puntos de vista, las diferentes visiones que se tienen sobre cómo debiera de actuar el grupo parlamentario. Y poco a poco hemos logrado conjuntar y estoy seguro... ¿La crisis ya pasó? Claro que sí, la crisis yo creo que ya pasó. Veremos una foto pronto de los siete diputados. Así es, y más que una foto, el trabajo conjunto. Las iniciativas que estemos presentando, el trabajo que estemos haciendo dentro de la Cámara, se va a ver mucho más fortalecido y vamos a salir muy avantes de esta. Vamos a ver qué pasa. Como dicen los clásicos, no, se dice, escuchando sin conceder, o como se dice, tú que eres abogado, aceptando sin conceder, exactamente. Oye, a ver, vamos a pasar a otro tema. El PAN, la relación con la fuerza mayoritaria. Ustedes son la mayor fuerza opositora, la segunda fuerza política. Y estamos viendo que de repente van de la mano, incluso con cuestionamientos de la sociedad. Y te menciono un caso, el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, los dos magistrados propuestos por el gobernador, que pasaron limpiecitos, sin tocar baranda, ni se debatió. ¿Qué está pasando con el presidente? ¿Están muy de acuerdo? ¿Cómo son las negociaciones? ¿Piden a cambio otras cosas? ¿O están convencidos de lo que están haciendo? No, hay dos cuestiones que me parece que hay que valorarse. La primera es que decidimos, como grupo parlamentario, y lo hemos dicho en tribuna, intercambiar los tradicionales gritos y sombrerazos que se venían dando por un trabajo muy profesional y por un trabajo muy serio. La gente cuando nos eligió, parte de los mayores reclamos era que ya no querían ver a políticos tirándose unos a otros, mentándose a la madre, gritándose, que lo que quieren es que trabajemos. Entonces, nosotros hemos entendido esta nueva política y desde ahí hemos construido y desde ahí hemos trabajado. Todo lo que ha logrado permear dentro de las sesiones de la legislatura, dentro de las sesiones del Pleno, son previamente discutidas, son previamente analizadas. ¿Logran que su punto de vista sea tomado en cuenta? Desde luego que sí. En este caso específico, y paso al segundo punto, en este caso específico de los magistrados, a nosotros, si bien nos tocó la parte de cuestionarlo, lo cuestionamos bastante, dentro de un aspecto político tenemos nuestras serias dudas, porque sabemos el origen de aquellos que fueron nombrados magistrados, desayunamos con ellos, platicamos con ellos, hay un serio compromiso de ellos a ser imparciales, a ser objetivos en su análisis, a cumplir con la ley, pero sin embargo, y a pesar de eso nos quedaba, o nos sigue quedando la duda con respecto a su origen, sin embargo lo que nos tocaba como legisladores es cumplir la ley, y dentro de ese cumplir la ley hay una deficiencia, a nosotros nos parece dentro de la ley orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo, pues únicamente le pide requisitos muy básicos a los magistrados, y después se pueden hacer y se puede jugar con muchas interpretaciones y decir que ellos también son personal jurisdiccional y solicitarles algunos otros requisitos, sin embargo la propia ley no lo establece así. A nosotros si acaso nos tocará modificar la ley, cerrar y viene una oportunidad... Bueno, viene el Sistema Nacional Anticorrupción. Exactamente, viene el Sistema Estatal Anticorrupción donde es una gran oportunidad para modificarlo y también para cerrar la brecha desde lo constitucional. ¿No van a hacer un copy-paste de México? ¿Van a meter matices locales? No tiene que ser un copy-paste, tiene que haber cuestiones locales, las estamos analizando ya, porque incluso ya hay una iniciativa constitucional presentada por parte de Acción Nacional en la cual no estamos de acuerdo en los tiempos, para nosotros tiene que estar terminado de diseñar lo nacional. La de Torres Origel. La de Torres Origel. Tiene que estar, termina de diseñar lo nacional, va a venir una ley general que nos va a imponer a nosotros ciertas obligaciones y en base a eso diseñar a nosotros el sistema estatal para que sea una camisa hecha a la medida para Guanajuato. El PRI tiene su propia agenda legislativa, ¿han logrado imponer algunos temas? Por ejemplo, este periodo que se viene, ¿qué se va a ver de lo que está proponiendo el PRI? Te platico desde el periodo anterior, hay una iniciativa ya por parte de la diputada Aracería que es la hipoteca inversa, es un tema de justicia. Exactamente, es un tema de justicia y en este segundo periodo estaremos viendo si lo del sistema estatal anticorrupción tiene que ser y ya por los momentos la legislatura federal tiene que empezarlo a trabajar para que nosotros también lo empecemos a diseñar. Pero además estaremos viendo temas de democracia, de seguridad y de justicia. Son esos tres temas los que vamos a abarcar y dentro de los cuales... ¿Iniciativas concretas? Iniciativas concretas, por ejemplo, está en revisión... ¿En el tema de democracia, por ejemplo? En el tema de democracia, precisamente, la cuestión de las contralorías municipales, necesitamos hacer un análisis y es que se cumplieron con las expectativas que tenía esta modificación y que ahora pudiera ser la propuesta del presidente municipal. ¿Se les quitó a las oposiciones? Se les quitó a la oposición y vamos a ver qué tal funciona. Queremos saber si realmente se siguió el ejercicio porque la intención... ¿Se la ya dejaron al mismo? ...que participaran ciudadanos y sin embargo pasa eso. Y pasa en algunos otros municipios donde no se siguió el procedimiento correcto y tendremos que ver una iniciativa en ese sentido. ¿En el ámbito de la justicia? En el ámbito de la justicia está esta que ya presentamos y para nosotros estaremos proponiendo también la parte de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Aunque es una cuestión de derechos humanos. ¿No sociedades de convivencia van directo por el matrimonio? Exactamente. Aunque es una... Y precisamente ya está la justificación para que sea parte de justicia. Ya es una cuestión de justicia. Hoy las personas que contraen matrimonio entre el mismo sexo pueden hacerlo. Pueden meter su amparo. No un amparo. Pero no es justo. Cuesta 40 mil pesos un amparo. Ellos tienen que meter alrededor de 40 mil pesos para poderse casar cuando a una persona heterosexual le cuesta simplemente los derechos del registro civil. Entonces es una cuestión de justicia. La vamos a estar proponiendo. La vamos a estar... ¿Cómo sienten al panel con...? Renuente. Desde luego son temas que no les gustan. Héctor Jaime Ramírez Barba se presenta como un hombre no tan panista, no tan derechista, no tan yunque, universitario. ¿Se puede dialogar con él o no? Sí se puede dialogar con él. Pero sin embargo son temas a los que no... lo hemos platicado que no le interesan, que no le gustan. Ese y el tema del aborto. Es médico. Debería ser más abierto. Pero bueno, ya lo platicaremos con él. Oye, equidad y género que vuelve a estar en el debate sobre la mesa y en una institución tan importante como la Universidad de Guanajuato. Parece que hace falta mucha chamba en la sociedad para lograr avanzar en los derechos de las mujeres. Falta mucha chamba. Y otra parte de las iniciativas que también tenemos en el ámbito de democracia es una revisión a la ley de instituciones y procedimientos electorales recientemente reformada, pero que deja muchos huecos no solo en la parte de equidad y género en cuanto a la elección y algunas otras cuestiones. Hay la parte de igualdad de oportunidades para las mujeres. Y en el tema de igualdad para las mujeres también hay que trabajar bastante. Las alcaldías o no hay alcaldesas. Exactamente. Van a caminar por ahí. Que es complicado porque al final en cuanto a la votación pues es la elección de la gente. Pero bueno, a ver, vamos a distinguir porque una cosa son las mujeres políticas y los puestos de representación y otra cosa son las mujeres en general. En general. Con mucha falta de oportunidades. Ahí es donde debemos de buscar las oportunidades. Porque en la cuestión política me queda claro que bueno, es a una elección y gana quien la gente decide. Pero en la cuestión ya de las mujeres profesionistas. Y a veces la llegada de mujeres a cargos tampoco garantiza agenda de género. Exacto. Muchas veces, ¿no? Pero sin embargo sí debemos de garantizar que en las universidades, que ya en los puestos administrativos pueda haber las mismas oportunidades para mujeres y para hombres. Muy bien. Bueno, pues entonces tú dices, continúas, tienes un año electo como líder. Exactamente. Apenas esto va empezando, va a la mitad. ¿Crees que hay materia para que se obvie esta posición de que ya? Me lo acabas de decir, ya ni te lo pregunto, de la crisis interna. ¿Pero qué sigue después? ¿Es rotatorio? ¿Va a cambiar el periodo? Hay posibilidad. Bueno, dentro del acuerdo que tomamos desde inicio es por un año con posibilidad de reelección. Y si no, bueno, si no soy reelecto, yo pudiera ser cualquiera de mis otros compañeros. Y en medio del esquema complejo de grupos políticos del PRI en Guanajuato, ¿tú con quién te identificas? Yo con el prismo del Comité Ejecutivo Nacional. O sea, ¿no estás ni con Arroyo, ni con Chico, ni con Sánchez, ni con Botello? Yo estoy con el PRI de Guanajuato completo. A eso estoy dedicando gran parte de mi tarea, a que logremos que sea un solo PRI, que no sea el PRI de uno o de otro, sino que sea un solo PRI para todos los guanajuatenses. ¿La relación con Santiago García, que no deja ser presidente del partido, porque es tu compañero diputado? Con todos, la verdad, es muy cordial. Me he sentado a platicar con todos. ¿No hay línea desde el PRI para la coordinación parlamentaria? No, la única línea es trabajar todos unidos, la única línea es trabajar en conjunto y hacer bien nuestro trabajo, hacerlo muy profesional. Eso es lo que nos han indicado, hacerlo muy bien, prepararnos, seguir estudiando, vaya, hacer bien las cosas. ¿Es una buena bancada esta? ¿Cómo sientes a tus compañeros? Sí, desde luego que sí. Tienen muchas mujeres, creo que es la primera vez. Sí, somos cuatro y cuatro, lo cual me parece muy bueno. Lo hemos sabido aprovechar. Cada uno tiene un perfil muy distinto que también sabremos explotarlo. Luz Helena es muy buena en el tema de las mujeres, Arcelia es muy buena en el tema de justicia, la diputada Lupita es la que más experiencia legislativa trae y que también nos está ayudando en muchos temas. como desarrollo urbano también los doblos. Exactamente. Lorenzo, por el mismo tema de juventud y en el tema de turismo y de pueblos mágicos también es muy bueno. Rigoberto, bueno, ni se diga con el tema del campo, Santiago, con el tema de la Semarnat también por el mismo contacto que él ha tenido también es muy bueno. La diputada Ilma que nos está ayudando en la Comisión de Asuntos Municipales viene de ser regidora y que también nos está ayudando mucho en eso. Realmente son diputados con gran talento. ¿Después de la crisis hubo alguna intervención? ¿El nuevo delegado los sentó a platicar o se arreglaron entre ustedes? No, hemos dialogado entre nosotros y hemos logrado encontrar esos puntos de acuerdo que tienen que existir en todo grupo. Bueno, muy bien. Algo que agregar, Jorge. Yo me quedé sin preguntas pero no tienes tú nada más. Nada más, muchas gracias. Agradecerte nuevamente la invitación y asegurarles y reiterarles a los guanajuatenses que estamos trabajando por ellos, que estamos haciendo las cosas bien, las estamos haciendo distintas, las estamos haciendo transparentes. Mucho depende de ustedes de que el PRI logre repuntar la imagen pública que tienen en este momento. Así es. Es un compromiso. Bueno, sí, sí me quedo con algo en el tintero. Tus alcaldes, ¿cómo están trabajando entre legislatura y alcaldes? ¿Trabajan especialmente con alcaldes del PRI o están viendo en perspectiva todo? Realmente estamos viendo en perspectiva con todos. Digo, por ejemplo, en mi distrito tengo dos alcaldes panistas con los que vamos a trabajar y vamos a generar los proyectos y vamos a bajar cosas. La idea es trabajar para la gente, no nada más por un color o por una camiseta. Muy bien. Bueno, ya conocimos a Jorge de la Cruz, también a ustedes. Vamos a estar atentos a lo que pasa en el Congreso de Guanajuato. No deja de ser relevante porque el PRI ocupa la primera fuerza en la oposición, la segunda fuerza política general. Vamos a la mesa con Raimundo Sandoval. Temas de género, precisamente. Cuando regresemos.